Noticiero Inmobiliario Opinión y las voces de los protagonistas del sector Con la conducción de Sergio Solón Por Conexión Abierta Hola, hola, ¿qué tal? El gusto de saludarlos Bienvenidos a una nueva emisión De Noticiero Inmobiliario Aquí en su tercera temporada En Radio Conexión Abierta Ustedes saben, el programa más visto Más escuchado justamente del sector inmobiliario Nacional con Proyección Internacional Es un programa Que eventualmente se ve Justamente por TV Radio Miami En asociación estratégica Con Radio Francia Internacional Con Radio Mercosur Con Radio Miami Internacional Y también con Radio Vaticana Es decir, que Noticiero Inmobiliario Llega a todos los rincones Todas las culturas Todos los idiomas Y los cinco continentes Del planeta Tierra Un planeta muy convulsionado Parece que es la historia de la humanidad Siempre hay Planes Para que algunos los dominen ¿Recuerdan aquello? Titler cuando jugaba con el globo terráqueo Quería ser el dueño del mundo ¿Se acuerdan aquellas imágenes Cuando Nerón Quería acaparar todo Y como no pudo Mandó a los súbditos A quemar Roma? Bueno Hoy estamos lamentablemente Con el globalismo Y con todo lo que significa La pandemia O la pseudopandemia Como yo la denomino Y las teorías conspirativas Que dicen ser Pero que finalmente Muchas de ellas no lo son No lo son Y por ello pasa todo lo que pasa Aunque la contagiosidad exista Y todos debamos cuidarnos Sobre todo con el lavado de las manos Es lo más eficiente Y hay que ver también Todo lo que significa o no Las vacunas Digo todo esto porque esto Influye en todo Inclusive en el sector inmobiliario Todas las consecuencias y derivaciones Que ha traído Esto de la interpretación también De los aislamientos Del DISPO luego Del ASPO primero La administración del aislamiento Más largo del mundo Que tuvimos en la República Argentina Porque a los que quieren ser dueños del mundo A ese club de mega millonarios Con funcionarios y ex funcionarios Del primer mundo Cada En el furgón de cola De la política internacional Cada gobierno del turno Cada gobernante del turno Hace caso omiso O hasta donde hace caso Sobre el tema justamente De esta reingeniería Internacional Social Vinculante a lo que se denomina COVID-19 Digo Trajo muchos líos No solamente en la Argentina Sino en muchos países El tema Y sin embargo Hoy estamos con una institución Que ha estado obligada A justamente A integrarse A reinventarse A hacerse cada vez más federal Para poder soportar Y brindarle a sus asociados Precisamente Todo lo que necesitan En este modo pandemia Como digo Así que por eso Estamos una vez más Con la gente De SIVA La Cámara Inmobiliaria De la provincia De Buenos Aires Que hoy nos visita Una vez más Y por eso La saludamos A su flamante Presidenta La señora Mirta Libera Mirta Bienvenida una vez más Sergio Solón Te saluda Muy buenos días A ver Mirta No te escuchamos Buenos días Sergio Un gusto Como siempre Estar en este programa Muchas gracias No por favor Gracias por estar Bueno Los saludamos también Al vicepresidente El vicepresidente segundo Que es justamente Marcelo Bavenco Marcelo Bienvenido Creo que no había estado Anteriormente Así que Creo que es tu debut Aquí en Noticiero Inmobiliario En Radio Conexión Abierta Muy buenos días Gracias Sergio Si es mi debut En tu programa Así que muchas gracias Por la invitación Y saludo cordial A todos tus oyentes Muchísimas gracias También le damos La bienvenida A todos A partir de aquí A partir de Alejandro Todos son debutantes La primera vez que están Mirta ya ha tenido Varias jornadas Y las seguirá teniendo En este Y en varios De mis programas Pero le damos La bienvenida también A Alejandro A Cámpora Que es del Consejo Directivo Y bueno Vienen de Tenemos gente De la costa atlántica Y de Y de Mar del Plata Concretamente Y también de Bahía Blanca Que vamos a presentar Que hoy van a hacer su aporte También desde su Localía Así que Alejandro A Cámpora Muy buenos días Gracias por estar Sergio Solón Te saluda Buen día Buen día Sergio ¿Cómo estás? Gracias por la invitación Un gusto Un saludo también A todos tus oyentes Muchísimas Muchísimas gracias Y nos vamos también A Bahía Blanca ¿Eh? Una Una bahía Que es Blanca En muchas cosas Y no siempre Y no siempre Pero tiene un lugar ahí Montehermoso Digo de lo político ¿No? Algunas cositas Que muchas veces Nos enteramos Justamente sobre Bahía Blanca Le damos la bienvenida A Adriana Guelardy Adriana Muy buenos días Gracias por estar También aquí Como invitada Integrante de SIVA Socia de SIVA ¿Cómo estás? Muy buenos días Buenos días a ustedes A toda la gente Que nos está escuchando A los colegas Y bueno Gracias por la invitación Impresionante Esto es lo que tiene La suerte Bienvenida Entonces Y la suerte Que tiene Digamos Y las contradicciones Del Zoom Por ahí no tenemos El sonido que queremos La imagen que queremos No es lo mismo Que estar en el estudio Pero Mirta Si estuviésemos En el estudio Como tantas veces Lo único que te perdiste Ahí Es el cafecito ¿No? Que acompañaba Pero digo No tendríamos Por ahí la posibilidad De hacer esto Algo más federal ¿No? Es como que Las ventajas Y desventajas De todas las situaciones Pero gracias a Dios En toda esta Plandemia Internacional Por suerte Pudimos también Seguir con todas Las programaciones Y con todos los programas Adelante Gracias a Skype Y también al Zoom ¿No? Pero lo que yo decía En la editorial Asociando una cosa Con otra Mirta ¿Cómo fue La evolución Excesiva De la Cámara Inmobiliaria De la Provincia De Buenos Aires Justamente En toda esta situación? Bueno Realmente fue De adaptarnos Rápidamente Yo siempre digo Algo que tiene que ver Con este tipo De instituciones De las cámaras Donde Los que Las integramos Las integramos Porque tenemos Ganas No nos obliga Nadie Esto es de Asociación Voluntaria Y es De pura vocación De servicio Así se hacen Las cámaras Es diferente De lo que son Colegios De ley Obligatorios Entonces En esta Realmente En esta vocación Que Que tenemos Desde Excesiva Desde hace Ya 16 años Sentimos Que Este Periodo De pandemia Esta Cuarentena Que creíamos Al inicio Que iba a ser Una cuarentena Requería De una Rápida adaptación Y de Integración Con los socios Al menos Para juntarnos Y para decir A ver Qué pasa Y apoyarnos La verdad Es que Fue surgiendo Una actividad Muy linda Donde se fueron Integrando Socios Y no socios Muchos De esos Luego Tuvieron ganas De asociarse También Pero De tendernos Una mano Entre todos Porque Hacía falta Hacía falta Cubrir ese espacio Vacío Donde La incertidumbre Ganaba Donde El temor Por las Pérdidas Porque no solamente Estaban en juego Las cosas materiales También estaba en juego La salud Y de hecho Hubo de toda Clase de pérdidas Así que Siva tuvo Realmente Un Reflejo De adaptarse De integrarse Y de brindarse Con la mayor generosidad Realmente Yo estoy Agradecidísima A todos los colegas A los que están acá Presentes Y a los que no están En este momento Pero que han colaborado Muchísimo Para sostener Los espacios Vos sabés que Hemos estado Trabajando mucho Derivado Con un espacio Que se armó Muy fogoneado Por Siva Que es el Foro Profesional Inmobiliario Y Realmente Con Mucha Colaboración De la gente Y mucha presencia En la En la región En la provincia Y te digo También En el país Así que Estamos felices De los lazos De los lazos Solidarios Que derivaron En mayor capacitación En acompañamiento Bueno En En la razón De ser De estas instituciones A las que uno Adhiere Porque tiene ganas Esto es pura vocación De servicio Totalmente La vocación De servicio Que tiene Muchos argentinos Y argentinas Menos La raza Política Ellos tienen Vocación De autoservicio Y lamentablemente Esto es lo que Seguimos viendo En la Argentina Inclusive De hoy Marcelo ¿Cómo fue Esta integración Vamos de lo general A lo particular Que justamente Hizo mención Mirta Pero ¿Cómo fue Digamos La estrategia De integración Local Donde está Lo central De CIVA Que es la ciudad De La Plata La capital De la provincia De Buenos Aires ¿Cómo se realizó Esa integración? ¿Cómo se llevó a cabo? Mirá Se llevó a cabo A través De la voluntad De dirigentes Como decía recién Con vocación De servicio Allá por el año 2003-2004 ¿No? Nos juntamos 15-20 colegas Con la necesidad Que veíamos Que en la provincia De Buenos Aires No existía Una cámara Que aglutinara A todos los Corredores Inmobiliarios Entonces bueno Ahí se puso La piedra Basal A partir de ahí Se fundó La cámara Inmobiliaria Y es una joven Cámara Calculá que hace poco Cumplimos 15 años O sea que La trayectoria Es corta Pero el trabajo Fue mucho Fue arduo Y realmente Hemos ya Transitado Un pequeño Por importante Camino Estamos muy bien Insertados A nivel Regional Como provincial Como nacional Es un trabajo Que se vino haciendo A través de los Distintos dirigentes Que han pasado Por la institución De los cuales A mí me tocó Participar En varios de ellos A nivel Local Por ejemplo Estamos insertados A través de la mesa Institucional Que es una mesa A donde aglutina A las principales Cámaras Y sectores De la región Y la CIVA La Cámara Inmobiliaria Es socia fundadora De la mesa Institucional Sería una especie De cámara gremial A donde se lucha Y se pelea Y se discute Con las autoridades Municipales Y provinciales De los quehaceres De cada De cada profesión O de cada rubro En particular Está la Cámara Inmobiliaria Está la Cámara Automotor Está la Cámara de Servicios Una mesa Multisectorial De la construcción Son más de 20 Instituciones Que aglutinan La mesa Institucional A nivel regional También tenemos A nivel regional La Cámara Inmobiliaria Participa De la Federación Inmobiliaria De la Plata En este momento La Cámara Tiene la Vicepresidencia Y la Secretaría De la Federación Empresaria De la Ciudad De La Plata O sea que también Estamos insertados Muy bien posicionados En lo que es La parte De la Federación Empresaria A nivel provincial Somos la única Cámara Inmobiliaria De las muchas Que hay en la provincia Y colegios Profesionales De corredores Que estamos En el Consejo Consultivo Para el desarrollo Del Banco Provincia Lo sabés muy bien Que el Banco Provincia Tiene su Su mesa De trabajo Su consejo Consultivo Por darle un nombre A donde están Los principales Actores de la provincia Como Por ejemplo FEBA FEIVA Y otras Instituciones De primer nivel Que son los que Agrutinan A prácticamente Todo el arco Comercial Industrial De la provincia De Buenos Aires Y la Cámara Este año Fue invitada A participar En el rubro Inmobiliario Entonces También estamos En el Banco Provincia Que es muy importante Y también Estamos a nivel Nacional A través de la Federación Inmobiliaria De la República Argentina También estamos En la mesa Institucional De la región Del Gran La Plata Que aglutina A Beriz Ensenada Madalena Punta Indio Y Ciudad de La Plata A donde hay 30 instituciones Que formaron El consejo Consultivo Y allá Por diciembre Del 2019 Fue tanto El interés Que creó Las expectativas A nivel Gubernamental Que el intendente De La Plata Lo presentó Al consejo Deliberante Y hoy Por ordenanza Aprobada En diciembre Del 2019 El consejo Consultivo Para el Desarrollo Regional Es un órgano No vinculante Y a donde La Cámara Tuvo el honor De ser también Socia fundadora Así que El trabajo Que se ha hecho A nivel local Provincial Y nacional No te quepa Ninguna duda Que es una hermosa Ruta de trabajo Que hemos hecho Con un equipo Que nos acompaña Hace mucho tiempo Así que Perfecto Queríamos Ver primero Justamente Marcelo La integración Local No para pasar Después A comentar más La asociación Estratégica A nivel federal Y a nivel Nacional Pero Siguiendo con El ámbito Provincial O local Quería preguntarle Justamente A Alejandro Está allí En la ciudad Feliz O no sé Si es tan feliz Como en otras épocas Quizás sí Quizás no Algunos dicen que sí Porque sigue teniendo Los alfajores más ricos Quizás Eso ya es contradictorio Porque vos podés estar En Buenos Aires Y no hace falta De la barra de plata Para conseguirlo Digo Las cosas fueron Cambiando En esa ida y vuelta Pero Marcelo ¿Cómo justamente Ves la situación? ¿Cómo fue? No sé Yo diría Primero verano Y dentro de ese verano Abrimos los paréntesis O corchetes Como quieran Y ponemos este Feriado largo Nacional de carnaval Insertado dentro Al verano 2021 Clima Barra clima Y demás ¿Cómo resultó la cosa? Bueno Fijate Sergio Que en realidad A pesar de todo Seguimos siendo La ciudad feliz Hay un montón De contradicciones Hay un montón De problemas Pero siempre Siempre Tratamos todos De tirar para adelante Fijate El ejemplo Más claro Lo tenés En este Fin de semana Pasado Este fin de semana Extralargo Que bueno Muchos Esperábamos Realmente Muy ansiosos Porque la temporada En general No fue buena Sabíamos que no iba a ser buena Que iba a venir poca gente Que había temor Todavía no estaba la vacuna Pero siempre lo que es carnaval Y semana santa Son dos picos muy importantes De afluencia De gente Y a pesar De que teníamos Todos los pronósticos Climáticos Adversos Tuvimos prácticamente Una ocupación Del 80% Es verdaderamente El récord De la temporada Si bien No alcanza A cubrir Las expectativas Por todo Lo que pasó Por todo Lo que venimos Digamos Cargando en la mochila Pero Ha sido Una respuesta Muy buena Es una Inyección De esperanza Para que el próximo Fin de semana largo Que va a ser Semana Santa El 1, 2, 3, 4 de abril Tengamos otra vez Un movimiento así Gracias a Dios La gente responde La gente sigue teniendo Su corazón En Mar del Plata Acá vino No solo el que es propietario De un departamento De una casa Sino vino mucha gente A alojarse en hoteles Y en departamentos Alquilados Total Lo que significa Que el atractivo De la ciudad Siempre está Los alfajores Como bien decís vos En este momento Se pueden conseguir En muchos lugares No solo de la Argentina Sino también del mundo Pero no es lo mismo Irse con la bolsita En la mano Desde acá Desde Mar del Plata Era todo Era todo un detalle Que al Que viajaba No podía dejar De traer la bolsita Una cosa Una cosa de loco Uno lo recuerda Lo tiene en la retina De muy chiquito Y los alfajores Los pulóveres Las conservas Hay un montón De souvenirs Que te puedes llevar De Mar del Plata Es la verdad Alguna vez Me compré Como cinco juntos Con pulóveres Juntos En un mismo lugar Me acuerdo Nunca me olvido De esa experiencia De compra Bueno Hablando de Alquileres temporarios En definitiva También Sería bueno Que justamente Adriana Nos diga De qué se trató Precisamente Porque ella está En Bahía Blanca Pero tiene Un lugar que Digamos A lo mejor Alguna gente No lo considera top Pero hay que ver A qué consideramos Top o no top Porque a veces Cuando la manada Va para un lado Es mejor Para estar más tranquilo Y descansar Como Dios manda Ir a Montehermoso Por ejemplo Que es un lugar Como su nombre lo indica También así que Adriana ¿Cómo viste la temporada Y también El paréntesis Digamos Dentro de este fin de semana Largo dentro ¿Cómo resultó eso Con respecto A alquileres Y demás ¿No? A la demanda Mira Nosotros Tuvimos Muy buena respuesta Del público No es para Opacar a Mar del Plata Pero fuimos La tercera Opción En cuanto a los turistas Este fin de semana La capacidad Estuvo colmada En un 100% Y nosotros Empezamos a recibir Consultas Para lo que es el verano A partir del mes De diciembre Los primeros días Una vez que tuvimos El protocolo Dado por la municipalidad Y estamos Los departamentos Que nosotros manejamos Los tenemos ocupados Hasta los primeros días De marzo O sea La temporada Anduvo bien Y en general Los colegas Dicen lo mismo Lo que quiero Resaltar A favor De nuestra Profesión Es que Sobre todo Este fin de semana Largo Hubo mucha gente Que se arriesgó A ir a Montarmoso Sin tener Reservas O habiendo Reservado Directamente Con algunos Propietarios Que Se produjeron Esas famosas Estafas Que se provocan En esta época Y bueno Nos han llamado Por eso Nos hemos enterado Gente desesperada Que se había quedado Sin el espacio Para pasar estos días Entonces bueno Aprovecho Para decir Que siempre Que consultara Un profesional Matriculado Que ante Una posible Estafa Uno tiene Disculpame Pero Hay que ser Medio ingenuo Por no decir Otra cosa Y ser Muy respetuoso Pero digo Ya se sabe Que esto puede pasar Cómo la gente Insiste en ese tipo De cosas O cómo se lanza A un lugar No teniendo Realmente las cosas Ordenadas A ver A mí no se me pasa Por la cabeza Moverme Pero A ningún lado Siquiera de un barrio A otro Acá Si yo no sé Cuál es mi destino Digamos Dónde voy a ir Pero sé que hay de todo Y es un poco La improvisación Del argentino Total No va a pasar nada Es la La frase No pasa nada Y después pasa todo Es decir Todos los inconvenientes Habido y por haber Digo Llama la atención Con la información Que hay Que alguien todavía Cometa el pecado De no saber bien Con quién Hace la operación O lanzarse A tratar de encontrar En algún lugar Es medio Un poquito Inconsciente La cosa también Exacto Yo creí Que esta temporada Justamente Por el tema De la pandemia Que había que solicitar Permisos Para traslados Y demás Esto no iba a ocurrir Hubo gente Que entró Sin tener lugar Hubo gente Que entró Teniendo la reserva Pero que después Se encontró Con que el dueño De la propiedad No apareció Entonces bueno Por eso Creo que Y a través De la cámara Que Mirta Preside Y bueno Que se escucha En tantos lados Hay que Hacer hincapié En que la gente Consulte Un profesional Matriculado Tanto para Alquileres Temporarios Como cuando Es el tema De la compraventa No Totalmente Dentro Mirta De esas asociaciones Estratégicas De las que hacíamos Referencia Y que Marcelo También insinuó A nivel Nacional Concretamente ¿Cómo se fue Dando el panorama Para que Siva Se posicione A lo largo y ancho De la República Argentina Mirá Siva Pertenece Forma parte De una Federación Nacional Que es FIRA Que es la Federación Inmobiliaria De la República Argentina Que Nuclea y agrupa Cámaras y centros Inmobiliarios Y también Colegios Profesionales Hay representación De casi Todas las provincias Y Tiene Realmente Una vocación De unidad De Sabemos Que estamos Atravesando Todos Previo a la pandemia Ya veníamos Atravesando Situaciones De crisis En nuestro rubro Situaciones En las que No fluía Nuestro trabajo De la misma manera Venían con trabas Hay muchas cuestiones Para Para depurar Tema de mercado De ilegalidad De un montón De situaciones Y que tienen que ver También con el avance Con la tecnología Con muchas cuestiones Y hay Una vocación De Una vocación Que surge De que Evidentemente Estamos Atravesando Un paradigma Tal vez Para ir a un nuevo Y que La soledad Los lobos solitarios Ya No No van más Que necesitamos Unirnos Y que dentro De nuestro rubro Creo que La federación FIRA Es un ámbito De intercambio De De intercambio Y realmente De De metas Justamente De unidad Sabemos Sabemos que Sabemos que a lo largo De todo el país Pasan cosas Parecidas Y también Muy diferentes Hay particularidades Ocurren dentro De la misma provincia Sabemos que Son diferentes Las cuestiones Que pasan En la capital Federal De las que pasan En la provincia Nuestra Y de las que pasan En otras provincias Así que La inserción En FIRA Nos abre A las distintas Realidades Y a ubicarnos Con datos Precisos Que se elaboran Mediante Estadísticas Y mediante Los datos Que proveen Todos profesionales De mucha experiencia De asociaciones Donde cada uno Con sus socios Recaba información Y se elaboran Estadísticas Que Deberían servir No solamente Para nosotros Sino Que sería Muy útil Muy importante Que también sirva Para que tomen Las decisiones Con respecto A algunas Decisiones De mercado Nuestros Políticos Nuestros dirigentes FIRA Tiene además La posibilidad De Como lo mencionó Marcelo también De estar Insertado en SILA A nivel internacional Tenemos Una Este Un grupo De jóvenes Espectaculares Que han formado Desde FIRA Joven A SILA Joven Y tenemos Representación En otros países En el exterior Y esto Es de Mucha Información De mucho Intercambio Y esto Nos nutre Y nos Abre los ojos Para posicionarnos En las Innovaciones En los grandes Cambios Que ocurren Y yo Y yo diría Que En el Nuevo Paradigma Para nuestro Trabajo De cómo Trabajamos De De qué Significa Nuestro rol De lo Que es El ser Profesional De cómo Queremos Que ser Que nos Consideren Y de qué Manera Tendremos Que comunicar Eso Y realmente Un nuevo Pedido Permanente A que De lo que Recogemos De nuestra Experiencia Lo que se Lo que se Trabaja Los datos Duros Que surgen Del trabajo Cotidiano De la Información De Los centros Las asociaciones Las cámaras Todos los integrantes De FIRA Los colegios Que aportan Para las estadísticas Sean tomados En cuenta Cuando se trata De elaborar Políticas Respecto A las viviendas Por ejemplo Claro Habitualmente La política Sectorial Del mundo Inmobiliario No es del todo Escuchado Por la política General Se sacan Las fotos Y se pelean A veces Quien llega Primero Quien llega Segundo Pero en realidad A la hora La verdad La parte Legislativa Senadores Sobre todo Diputados Es como que Hace la suya No termina De escuchar Al sector Inmobiliario Muchas veces Esto tiene que ver También Como que yo digo Con el narcisismo Que se ve en el sector Me ha pasado También con No en la parte De campo Me ha pasado También en el mundo De la minería Había características De personas También parecidas Y había mucho Narcisismo Y ese narcisismo Hacía que Finalmente Nunca se Lograba la unidad Nunca se terminaba La integración Y como aquel Dijo dicho Cuando entre ellos Se peguían Los devoran Los de afuera Algo así Es como Lo que uno observa Que muchas veces Pasa en el sector Inmobiliario nacional Te llaman por teléfono Un día Y te dicen Ahora estoy con Te llaman por teléfono A los dos meses Y te dicen Ya no estoy con Y así Es una sucesión Y digo Como yo le decía Nofa Mirta A veces Hay gente que me dice Que el sector inmobiliario Es parecido Al mundo Del entretenimiento Aparece el mundo artístico A veces Cómo se juntan Se pelean Digo ¿Alguna vez El Mirta Al sector Va a tener que madurar Realmente A tal punto De que sus principales Actores Ten un mensaje Unificado Justamente Hacia la política A la sociedad Justamente Para combatir Los prejuicios Que muchas veces Se tiene A través De lo que Prolifera Fácilmente Como es Por ejemplo Inclinos agrupados Cada vez que Lo muestra Un Corredor inmobiliario Como si fuese Un terrorista Ustedes acuérdense De Gervasio Muñoz Digamos Loquito Loquito suelto Que la política De hoy Lo puede Enaltecer Pero lo que es Racional y normal Lo tendría que sepultar Pero sin embargo Daña Continuamente A los actores principales Del sector de ustedes Y al sector en general Porque cuando hay Un problema De comunicación Derrama Todo el sector No es a un personaje Derrama Todo el sector Es como la minería Si hay un derrame En un proyecto minero Derrama A todo el sector No a esa Empresa minera Solamente Me explico Y estas son las cuestiones Que algún día En la parte de comunicación Porque insisto Invierte poco En comunicación El mundo inmobiliario No se da cuenta De la dinámica Que significa eso Es como que Se dice una cosa Pero después Ahora la verdad No se invierte Como tiene que hacer Y ese es el problema Que trae Acarreado No sé Si cómo lo ves Vos Mirta Todo esto Yo veo que Realmente Desde FIRA Por ejemplo Y también FIRA En relación A otras instituciones Representadas Por dirigentes De mucho peso De muchos años Se está en camino Realmente Y reaccionando Ante esta necesidad De estar unidos Y de hacer Llegarle A la gente Lo que la mayoría De la gente Sabe Porque A ver Estas Estos Estos Tirados Tirados ¿Cómo? Que no hay que caber Tampoco en el pecadillo Porque oigo No por lo que decís vos Sino que oigo también A otros Actores del sector Que cuando se les preguntan ¿Qué cambiarían? Dicen No, nosotros estamos Haciendo todo bien Yo creo que eso No es correcto No, no Cada uno Es un mensaje Es un mensaje Disculpame Realmente pésimo Lo peor que puede ser Que vos haces todo bien Acá no hay ningún mes No, no No hay ningún mes En el sector Son todos En ningún En ninguna En ninguna área De ninguna actividad De ninguna No solamente Del rubro inmobiliario Creo Que es una buena postura Decir Yo estoy haciendo todo bien No tengo nada que cambiar Exactamente Lo mínimo Que cada uno Tiene que hacer Y sabe Es que cada día Debe aprender Un poquito más Y que la realidad Es todo cambio Todo el tiempo Hay cambios No hay una cosa estática Que digamos Esto quedó terminadito Acá Y ya es así No Todo cambia Todo el tiempo Y no nos damos cuentas A veces Hasta que precipitan En situaciones Como por ejemplo Con la pandemia A que hemos tenido Que virar Rápidamente Vertiginosamente Vertiginosamente A una manera De manejarnos Pero que no No es que no Se advertía ya Hace mucho tiempo Que esto En algunas empresas En algunos niveles Ya se trabaja De esta manera Cortando distancias Con mucha tecnología Y demás Pero bueno Ahora se hizo masiva Ahora lo usamos todos Pero te quiero decir Creo que estamos todos Perdón 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 Tenemos que hacer una pausa Tenemos el segundo bloque Que vamos a seguir Desarrollando esto Porque me interesa La opinión De que pasó Como ven el panorama Con las consecuencias De la ley de alquileres Por ejemplo Pero vamos a hacer una pausa Estamos obligados Ya me están avisando Hasta rato Así que hacemos una pausa Les propongo esto Y seguimos justamente Con los integrantes de Siva Vamos que volvemos Enseguida volvemos Con más Noticiero Inmobiliario Noticiero Inmobiliario Cuenta con el apoyo De la Cámara Inmobiliaria Argentina La única entidad Que nuclea Los empresarios inmobiliarios De todo el país Más información En sia.org.ar Súmese Y forme parte del futuro Estudia en el ISI Títulos oficiales Carreras de grado Postítulos Y capacitación permanente Informes e inscripción En isi.edu.ar 011 50 31 33 33 La Fundación de Estudios Para Desarrollos Inmobiliarios Es el espacio de investigación Y divulgación científica Generando conocimientos Para el negocio De bienes raíces fedi.org.ar Curso Máster MDI En dirección de Empresas Constructoras E Inmobiliarias De la Universidad Politécnica de Madrid En Argentina El programa de capacitación De mayor prestigio En Iberoamérica Abierta la inscripción Obtenga el mejor entrenamiento Para aplicar la certificación REX Royal Institution of Charter Surveyors A través del MDI Más información Cianvi.com.ar Ladrillos La inversión más sólida y confiable Ayer, hoy y siempre Invertir es posible Con el asesonamiento De un corredor inmobiliario matriculado Es un consejo de CUSIGBA El Colegio Profesional Inmobiliario ¿Sabés qué es el Colegio Profesional Inmobiliario? Es el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios De la Ciudad de Buenos Aires También conocido como CUSIGBA Y es la entidad que nuclea Más de 7.000 corredores inmobiliarios De toda la ciudad Consultá siempre con un corredor inmobiliario Matriculado por CUSIGBA Bienvenidos al único portal inmobiliario profesional De la ciudad cabaprop.com.ar Buscá y encontrá con la ayuda De corredores inmobiliarios matriculados cabaprop.com.ar Comprar o alquilar seguro Con el respaldo de CUSIGBA Európtica 20 años ante los ojos de la gente Presentes en 5 provincias Con más de 30 locales Seguinos en las redes sociales Y entérate de todas las novedades COSIR es el colegio de corredores inmobiliarios Del sur de la provincia de Santa Fe Los matriculados en COSIR Te garantizan transparencia y seriedad En todas tus operaciones inmobiliarias Operá solo con corredores inmobiliarios Matriculados y habilitados en COSIR COSIR A tu lado Y de tu lado A la hora de alquilar tu hogar Oficina o comercio Garantías Premium La tranquilidad de contar Con la mejor compañía www.garantiaspremium.com.ar Llegó el portal de noticias Que innova en la manera de informar Con artículos simples, concisos y precisos Actualidad, política, economía, social Y mucho más Expreso News Lo que tenés que saber www.expresonews.com Estás escuchando Noticiero Inmobiliario Con la conducción de Sergio Solón Come here baby You know you drive me up a wall The way you make good All the nasty tricks you pull Seems like we're making up More than we're making love And it always seems You got something on your mind Other than me Girl, you got to change Your crazy ways You hear me? Say you're leaving On a 7.30 train And that you're heading out To Hollywood Girl, you've been giving me That line so many times It kind of gets like Feeling bad Looks good Yeah That kind of loving That kind of loving And that you're heading out And that you're heading out Yeah, you drag me crazy Crazy, crazy, crazy Are you baby? What can I do? Honey! I feel like the cold love Blue You're packing up your stuff And talking like it's tough And trying to tell me That it's time to go Yeah But I know You ain't wearing nothing Underneath that Overcome love And it's all What can I do? What can I do? What can I do? Realmente Bueno, bueno Estamos en el aire Como les había anticipado Quiero agradecer justamente A CUSIGMA El Colegio Único de Corredores Inmobiliarios De la Ciudad Autónoma De Buenos Aires Justamente A Premium Group Garantías de Alquiler Porque Nuestra firma Vale Premium Group La mejor compañía También para el CPEI de Córdoba Para justamente con quienes estamos SIVA También El COSIR También Para CABAPROC.com.ar Para la Cámara de Inmobiliario Argentina Para el Grupo Euroóptica Que sigue creciendo Para Bahamas Club Allí en Avenida Costanera 7070 Frente al Río de la Plata También para ExpresoNews.com Y para WIMA Propiedades Y que apoyan justamente La tercera temporada De Noticiero Inmobiliario Aquí En Radio De Conexión Abierta Como siempre digo No lo dije en la primera En la primera parte Les hago recordar Justamente a todos los oyentes Que para la Presidenta En este caso Para Mirta Libra Sobre el final Va a venir Obviamente La pregunta ExpresoNews.com De la fecha Aquí En Noticiero Inmobiliario Pero antes Quería Justamente Tener una versión De los cuatro Sintéticamente Justamente De qué Qué consecuencias Y qué derivaciones Que observaron ustedes De la mal llamada Nueva Ley de Alquileres Porque estamos con gente Del Mar del Plata Estamos con gente De Raya Blanca Y obviamente Con gente de La Plata Entonces queremos Saber En la provincia De Buenos Aires La provincia toda La más grande del país Cómo vieron Y cómo observaron Ya habiendo pasado el tiempo Con esto de Esta mala costumbre Y hábito De que Vamos a los decretazos Limpios Postergando todos Los congelamientos Que al principio Era lógico Que se Se haga El año pasado Cuando comunizaba todo Pero hoy en día Ya forma parte De otra historia Para mí Un tema totalmente De elecciones Hay elecciones Entonces siempre sirve El mismo poema Para la política Algo que ayude Al que menos tiene Después Viven De los que menos tienen Pero no importa Que se harina De otro costal Digo Mirta Una síntesis De cómo ves De todo lo que significó Esto de la ley De la mal llamada Nueva ley Bueno Bueno A esto iba Justamente cuando Decía que Hay datos Que las instituciones Como FIRA Han recabado Sobre los cuales Sería bueno Apoyarse para tomar Las medidas No No Compartimos Ya tanta intervención En toda la masa De contratos Creemos que es una intervención Que De alguna manera Ya está dañando Justamente A quienes Se ha propuesto Beneficiar Pero daña También a los locadores Están metidos Dentro de De todo este universo De locatarios Una variedad Tan grande Que tanto Están Los inquilinos Que alquilan En un country O alquilan En Puerto Madero A 200 O 300 mil pesos Con Aquellos Inquilinos Que alquilan Un monoambiente Y le alquilan A un locador Que no es un millonario Que le alquilan A un locador Que vive De su jubilación Más el alquiler Entonces creemos Que Bueno Esto ya está Por supuesto Cada uno Es respetuoso De la ley Y maneja Y se maneja Con mucha gestión Mucha gestión Porque realmente Nuestros clientes Son locador Y locatario Y esta Y esta manera De meter De alguna forma Una cuña Tratando de victimizar A uno Y de hacer Victimario A otro No es bueno Para la sociedad No hay ningún Personaje Que por más Violencia O manejos O discursos Que haga en ese sentido Va a calar En la gente Porque la mayoría Los que realmente Van a las inmobiliarias Y siguen yendo Y confían En las inmobiliarias De alguna manera Sienten esa protección Fíjate Que justamente Algo que manejó Adriana En relación A otras reservas Todo el que se maneja Manejándote En la informalidad Estás Mucho más vulnerable Mucho más vulnerable Manejándote Dentro De la formalidad Dentro Cuando tenés Un profesional Que va a rendir Cuentas Por esta gestión Que hace entre las partes Partes que se necesitan Mutuamente No hay ningún Locador Sin locatario Y guarda Que si no hay locadores ¿Quién va a ser locatario? A ver No hay manera De que Esta De que sea creíble Esta Ficción De que hay Uno malo Y uno bueno Acá Estas partes Se necesitan Y es necesario Que Que no se tome A la gente Por tonta No se haga No se le haga Creer Que estas cuestiones Son así En relación A estos discursos Como hablabas vos Y también Sería muy bueno Muy bueno Que se escuche La experiencia De la observación De la gente Que está en el mercado Inmobiliario Que no modifica El mercado Nosotros no lo modificamos Lo podemos observar Porque intervenimos Para las dos partes Para todos Total Marcelo Tu opinión Al respecto Mira Realmente Como todos sabemos Los primeros cuatro meses Seis meses Con el avivimiento Del primer ADN Estuvo genial Sin ninguna duda Ante la incertidumbre Que se generó A partir de marzo Del año pasado Hasta mayo Junio Realmente Fue válido Que el Estado Tomara cartas En el asunto Y regular un poco Aquellos temores Que todos tenían De cómo iba a seguir El mercado Cómo la gente Iba a pagar el alquiler No teniendo trabajo Qué pasaba Con Con lo que el Estado Le estaba dando A los empleados Los ATP Los créditos A las empresas O sea Todo estuvo bárbaro A partir de ahí Como todos sabemos Siguió interviniendo El Estado Y cuando el Estado Interviene Realmente Nunca es bueno Para ninguna de las partes En ese sentido El mercado es sabio Nos tenemos que acordar Que la vieja ley De alquileres Que fue absorbida Por el Código Civil Y Comercial En el año 2015 Es una ley Que duró Más de 40 años Es una ley Generosa Una ley Que reguló El mercado Y prácticamente No hubo problemas Durante 30 y pico De años Que la ley Existió Cuando el Estado Puso el dedo Arriba de una ley Es cuando se empiezan A generar los problemas Y los problemas Los tenemos a la vista Todos piensan De que El cuco de la película Son los corredores Inmobiliarios Y somos el enemigo Público número uno Y es a quien hay que combatir Y la gente Tiene que saber El público Con general Que los corredores inmobiliarios Somos los que intermediamos Somos los que intermediamos Entre las partes Somos los componedores Somos los que convencemos A los propietarios Y tratamos de acomodarlos A las posibilidades actuales De los inquilinos Somos como los malabaristas Que estamos en la esquina Con las cinco naranjas Intentando que no se nos caiga ninguna Para dejar satisfecho Al propietario Y al inquilino Exacto No somos el enemigo Público número uno Que nos quieren hacer ver Eso está Esto está más que claro Alejandro Allá desde Mar del Plata Ahora sí Me dice la radio Que se escuchó un poquito Lo que están trabajando Ahí al lado Cualquier cosa Decimos que es El nuevo edificio Que estás proyectando Alejandro ¿Cómo viste vos El tema de la ley de alquilete? Habla fuerte Por favor Así no se escucha Bueno Acá En realidad Mar del Plata En la región No fue ajena A lo que pasó En el resto del país Coincidimos Prácticamente todos Que el primer DNU El 320 del año pasado Fue necesario Fue oportuno Pero a partir de ahí Creo que No tiene sentido Todo lo que siguió Como decía Mirta Tenemos información Seria y real De prácticamente Todo el país Y las estadísticas Y las estadísticas Dan De que la gente Ha podido cumplir Con los contratos De alquiler Son muy pocos Los casos Muy pocos Los casos En que han tenido Que tomar Digamos Intervención O agarrarse De los DNU Para poder Salir adelante En general Lo que Más estamos notando El problema mayor Es que los propietarios Se siente Que el Estado Le mete la mano En el bolsillo El Estado Interviene Y entonces ¿Qué hace? Retira Los inmuebles De alquilar Eso significa Que por un lado Muchos lo vuelcan Al mercado De la venta Por otro lado Quedan en stand-by A la espera De ver ¿Qué es lo que pasa Con todo esto? Y repercute En el locatario Hay mucha gente Sabemos que hay Un déficit habitacional De más de 3 millones Y medio de viviendas No hay en este momento Una política Crediticia Para poder acceder A la vivienda Que tendría que ser Una política de Estado Tendría que ser Algo que continúe En el tiempo Independientemente De quien esté En el poder Eso no existe No nos escucha Lo hemos hablado Distintas entidades Inmobiliarias Y de profesionales En distintos Estamentos del Estado Y en muchos casos Directamente Ni nos escucha Como pasó Con esta mal llamada Ley de alquileres Que no fuimos escuchados Nuestras entidades No fueron escuchadas Y así salió Lo que salió ¿Cómo está en este momento Dentro de nuestra zona? Mal Hay mucha demanda De alquileres Por 36 meses Hay mucha demanda De departamentos De casas De chalets No solo Valores altos Sino también Valores bajos A partir de un ambiente Un ambiente y medio Hasta el chalet En el country Tenemos demanda De todo tipo Esto es lo que está Generando esta ley Esto es lo que está Generando esta gente Que pretende O entiende Querer beneficiar Al inquilino Cuando en realidad Lo está castigando Pues fíjate Que los valores Locativos Aumentaron No menos del 50% Y en algunas regiones Hasta un 70% Decime dónde está Entonces El beneficio Para el inquilino La ayuda Para el inquilino Con el agravante De que hay mucha gente Que necesita alquilar Le dice que sí En un primer momento Y después A los dos o tres meses Se da cuenta Que no puede Pagar el alquiler Y vivir Con sus ingresos Esto realmente Está generando Un problema Muy muy serio Y yo creo Que el gobierno Tiene que darse cuenta Tiene que escuchar A las voces Que estamos En el tema Hay que ver Si le interesa Realmente Porque yo estoy convencido Uno que habla Hacidamente Con diputados Y senadores Estoy convencido Que la clase política Sabía que esto Podía pasar No es que no sabía Sabía Y no hacía falta Ni que el mundo inmobiliario Se lo avise Se lo advierta Porque lo sabía Lo que pasa Que les sirve a ellos No a la gente Dicen que es para la gente Pero en realidad Es para ellos Todos los beneficios Son para ellos Por eso Mi teoría también Es que esto Se va a seguir alargando El tema De los congelamientos ¿Por qué? Porque hay elecciones Entonces tienen que llegar A cerquita de octubre Del 24 de octubre Diciendo que Estoy ayudando A los que menos quieren Mentira Mentira es verdadera Por eso Quiero preguntarle a Adriana También ¿Cómo lo viste Ahí localmente En Bahía Blanca Montehermoso? ¿Cómo está la situación? Bueno Yo comparto Lo que Y para no repetir Cierto Lo que Dijeron los colegas Que es una ley Que no beneficia a nadie Que retrasó El mercado Hubo un incremento En los alquileres Porque pensá Que durante un año Van a pagar Un monto determinado Después es un salto Al vacío Porque no sabes Lo que vas a pagar El segundo Y el tercer año Entonces Creo que complicó Con respecto A lo que vos decías De las inmobiliarias Que a veces No hacemos ruido Creo que también Por allí Los inquilinos Cuando vienen Y nos manifiestan Que hacen una reserva En un alquiler Si se puede Si se puede Hacer el contrato Con la ley Anterior Y nosotros Le decimos Que no Ellos también Debieran en algún Momento Levantar su voz Si creen Que el señor Gervasio Muñoz No los representa Es indudable Que él tiene Llegada A la política Y sabemos Que hay gente De su entorno En el gobierno Entonces Creo que también Se debieran Movilizar No solo nosotros Que mediamos Entre locador Y locatario También se tendría Que escuchar La voz Del inquilino Que se siente Terriblemente Perjudicado Ya te digo Con lo que yo considero Que es un salto Al vacío Porque se han Incrementado Los alquileres Porque sabes Que durante un año No los vas a poder Modificar Segundo y tercer año No sabes Lo que vas A pagar Y no sabe El propietario Lo que va a cobrar Totalmente Claro Pero bueno Una cosa es Lo individual De alguien De un inquilino Y otra cosa Es un sector Empresarial Que tiene que mostrar La unificación De un mensaje Como digo Y no todo esto Que vemos Lo que siempre observo El narcisismo De que todo el mundo Quiere ser estrella Justamente del sector Y después se pelean Se abrazan Se divorcian Se vuelven a casar Se vuelven a divorciar Así todo el tiempo Y con ese vaivén Al final están imitando Lo que también Muchas veces Sin darse cuenta Terminan imitando Lo que muchas veces critican Cuando hablan De los políticos en general En la política sectorial Muchas veces Se terminan contaminando Los mismos defectos Y en lugar de Contagiarse De las virtudes Entonces Esto es lo que yo observo Como sector A la minería Le pasaba lo mismo Insisto Yo trabajo mucho Con los sectores Del mundo inmobiliario Campo Sector Justamente minero Le pasaba exactamente Lo mismo Hasta que Pudieron De a poquito Comenzar a cambiar La historia Se dieron cuenta Se dieron cuenta Que tenían que cambiar La historia Y si no El mensaje No se unifica Esto es lo que pasa Entonces Son muy hábiles Los muchachos De la política De la política general Si van todo así De a poquito Se desperdicia todo Porque los muchachos Tienen mucha experiencia En esto de Sacarse la fotografía Y saber Hacer de cuenta Que le interesa Y atiende Pero en realidad Después terminan Llevándolo Para su propio molino Por eso digo Se necesita mucha habilidad Y para eso Mucho trabajo De comunicación No se puede dejar La comunicación de lado El que todavía Está trazado en ello Va a seguir Sin evolucionar Y va a seguir Consiguiendo los mismos Resultados Que siempre se consiguió Entonces Si los resultados No alcanzan Habrá que hacer Justamente Algo distinto Cuando son ya Las 10 y 53 minutos En la República Argentina Llegó el momento Porque nos quedan Solamente dos minutos Pero llegó Justamente para la Presidenta de Siva La pregunta Expresonews.com De la fecha En noticiero inmobiliario Posiblemente Haya elecciones En el colegio Justamente De corredores inmobiliarios De la ciudad De La Plata Se fue corriendo Ya lo sabemos Por la pandemia Posiblemente Haya elecciones Hace 16 años Que está Prácticamente La misma gente 16 años Digo Tu candidatura Que te vas A presentar Tiene que ver Con el objetivo De una vez Por todas De democratizar Precisamente El colegio De corredores Inmobiliarios De la ciudad De la ciudad De la plata Nuestro grupo Se llama Unidos Por la profesión Creemos que Justamente Hay que unirse Por la profesión Eso es lo que vale Digamos Ese es el objetivo Real Y ahí es donde Tenemos que poner El foco En cómo Evolucionamos Con nuestra profesión Y cómo evolucionamos Con nuestra Representatividad Y esto que vos decís De democratizar Te corrijo Hace 17 años Que está La misma conducción En este momento Porque con la pandemia Se corrió un año más Y va La propuesta De ellos Es ir Para 20 años Creemos que Cuando se extiende Tanto en el tiempo Se pierde Como el vigor Del trabajo De los cambios Se entra Como en un espacio De confort Que realmente Hace que se degrade La actividad Creemos Muy importante Que haya Realmente Un recambio Con gente Que está trabajando Que hemos probado En otros ámbitos Que podemos Cambiar Y por espacios Con este compromiso No es vitalicio No son lugares Vitalicios Hay que cambiar Hay que dar espacio Para otra gente Para que se renueve Bien Muchísimas gracias Adriana Marcelo Alejandro Y Mirta Por haber estado Justamente hoy En Noticias de Mobiliario Estamos pasados del tiempo Y como siempre digo Que lo bueno No tape lo malo Y que lo malo No tape lo bueno Chao Hasta el próximo tiempo Gracias Chao Hasta aquí Noticiero Inmobiliario El espacio Donde converge La verdad La verdad La verdad En Noticias de Últ mattered